hola qué tal bienvenidos a este primer episodio de viernes de podcast soy gabriel ortiz y en estos minutos estaremos hablando todos los viernes sobre unos muy buenos libros quiero aclarar aquí que no sólo será de temas de superación personal ventas administración de tiempo como es la temática del canal en este espacio quiero meter grandes libros de la literatura universal ya que creo que son grandes obras que nos dejan muchas enseñanzas de vida además de que algunos son grandes novelas unos nos cuentan historias maravillosas algunos son libros sobre poemas o sobre fábulas o cualquier tipo de literatura de hecho quiero ver en los comentarios que me dejen sugerencias de libros sobre los cuales quieran que hable en estos viernes de podcast si no los tengo los conseguiré para leerlos y hablar de ellos puede ser cualquier género literatura universal poesía esotéricos de terror o misterio también sobre superación personal o cualquier tema en general estoy abierto a tener diálogo circular con quienes escuchen estos episodios del viernes de podcast y por cierto me encantaría que se suscriban al canal para que nuestra comunidad siga creciendo más y más pero porque quiero hablar de pronto de libros de literatura universal se preguntarán es sencillo siempre los he leído hay veces que dejo temporadas que no abro un solo libro de este tipo porque me enfocó a los temas que me interesan en el momento como cuando quiero incrementar las ventas en el negocio me pongo a leer sobre ese tema o cuando quiero administrar mejor de tiempo hago lo mismo pero el punto es que no por eso no me interesa en ese otro tipo de obras que a pesar de que la mayoría se han escrito hace mucho tiempo incluso hace siglos algunos siguen estando presentes y siempre nos dejan algo nuevo hace algunos días compré un libro digital en amazon para la aplicación kindle se llama 100 clásicos de la literatura universal volumen 1 y poco después compré el volumen 2 cada uno trae la recopilación de 100 libros y el precio es de risa me costó no me costaron creo 9 pesos mexicanos cada uno entre los dos volúmenes fue alrededor de un dólar por los dos pero la interrogante fue cuál libro comenzaría a leer habiendo pues prácticamente 200 opciones y ahora sí que fue sin ver al azar que tocara mi dedo entre la lista de todos los disponibles en el primer volumen y el seleccionado fue el título el hombre que fue jueves de GK Chesterton por eso en este primer episodio lo dedicaré a hablar de este libro aquí cabe mencionar que yo nunca había leído a este autor ni siquiera sabía de la existencia del libro fue totalmente al azar y que creen fue una muy muy buena elección comenzaré platicándoles sobre cuándo se publicó por primera vez este libro fue nada más y nada menos que en el año de 1908 hace ya más de un siglo pero eso no quiere decir que sea aburrida la historia que se cuenta en este título sino que por el contrario está súper entretenida es más a mí me enganchó de inmediato y en tres tardes lo terminé de leer no podía parar porque te va enganchando y quieres saber más y más es como cuando te picas con una serie de netflix o alguna plataforma y se termina el capítulo y se queda en algo muy interesante así fue este libro para mí capítulo tras capítulo quería saber qué iba a pasar fíjense que la trama está ambientada en londres de esa época de principios del siglo 20 habla de un consejo mundial de anarquistas que consta de seis miembros que discuten qué van a hacer se habla de causar grandes daños en las ciudades e incluso atentar contra reyes y presidentes de algunas naciones pero el personaje gabriel sein que es un detective de la policía de un grupo creado exclusivamente para detener a estos anarquistas se logra infiltrar a una reunión del consejo de anarquistas en el cual se está por elegir a uno de sus miembros ya que está vacante un puesto para que se entienda mejor como ya dije anteriormente el consejo se compone de siete personas el cual cada uno tiene un nombre clave y estos nombres son los días de la semana el domingo es el líder o el presidente del consejo y el sábado es el secretario general un personaje algo turbio la vacante disponible es la que corresponde al día jueves y que se va a elegir en dicha reunión se dando un gran discurso que cautiva a los anarquistas y logra ser elegido miembro del consejo por lo que ahora se le conoce con el nombre de jueves a partir de esto comienza toda una serie de aventuras las cuales no les platicaré porque el propósito de esto es que ustedes se interesen en el libro y lo lean mi personaje favorito fue el agente Gabriel Sein quien es un poeta detective de policía y también es el hombre que fue jueves leyendo un poco sobre las críticas de este libro me encontré con que este personaje es una especie de autobiografía del autor porque resultan demasiadas coincidencias con él este personaje es sumamente meticuloso y le gusta ir más allá de lo que todos ven o hacen le gusta entrar en muy acaloradas discusiones y cuestionar mucho de lo que no entiende o no le parece correcto mi segundo personaje favorito es el presidente del consejo al cual le corresponde el nombre de domingo ya que es muy intrigante desde su complexión física ya que lo describe el autor detalladamente lo cual me hizo imaginarlo y parecía que lo estaba viendo en persona hasta su forma de ser y de actuar es de no poder creerlo pero a la vez es muy sorprendente este personaje siempre está un paso por delante de sus enemigos que lo quieren capturar para que no logre cometer los atentados que ha planeado pero como lo dije siempre está por delante de quien lo persigue y es como si supiera lo que estos van a hacer en todo momento domingo les da grandes pláticas o discursos que son dignos de analizarse además es un personaje muy loco fuera de serie que me dejó totalmente sorprendido al final también les comento que me encontré muy buenas frases o citas en este libro y aquí les leeré unas cuantas la primera es la aventura podrá ser loca pero el aventurero debe ser de acuerdo esta fue mi frase favorita se me quedó totalmente grabada y he tenido mucho tiempo para reflexionar en ella me lleva a pensar en que a veces nos enrolamos en aventuras muy locas efectivamente pero en todo pero en el fondo estamos conscientes de lo que implica esta desde las consecuencias pero también las recompensas en fin creo que cada quien podrá darle algún significado diferente pero eso es lo mejor de este tipo de libros que cada uno podemos sacar nuestras propias conclusiones no lo creen por favor díganme qué opinan de esto en los comentarios esta es otra frase que receté porque se me hizo muy interesante dice así sed buenos y seréis felices la honradez es la mejor política la virtud tiene en sí misma su recompensa y que les parece esta otra también que es para debatirse y reflexionar bastante yo podré estar loco pero la humanidad no está loca muy buena frase no creen y fíjense que ahora les presentaré un pequeño párrafo es un texto que me gustó y me dejó pensando un largo rato y parece que hablara de la actualidad de cualquier país en el mundo y dice lo siguiente analícenlo bien también ustedes dice habla usted de multitudes y de la clase obrera como si de eso se tratara participa usted por lo visto de esa estúpida teoría que pone en las clases pobres el origen del anarquismo porque ha de ser así los pobres han sido rebeldes pero nunca anarquistas están más que nadie interesados en mantener un gobierno honrado el pobre tiene profundas raíces en su tierra es rico no ya que puede un día tomar el yate y marcharse hacia nueva guinea el pobre ha protestado a veces contra el mal gobierno pero el rico ha protestado contra todo gobierno los aristócratas fueron siempre anarquistas vea usted el caso de las guerras feudales este libro me pareció que es una gran novela policía que es muy amena y de fácil lectura no encontrarás dificultades para entenderla te describe muy bien a cada personaje que te presenta y te lleva a imaginar el momento es ampliamente recomendable que la lean seguramente la disfrutarán y a la vez se divertirán mucho con las aventuras que presenta los tendrá también en suspenso por mucho tiempo como les dije me puse a buscar críticas y comentarios después de leer el libro y quiero leerles algunos comentarios que encontré todos estos los encontré en una página llamada lecturalia.com por si quieren visitarla estos son algunos comentarios dice divertidísima novela policial que aúna el surrealismo de kafka con el misterio y la aventura de holmes su narración amena y sencilla sumada a unos diálogos ingeniosos y personajes entrañables hacen a la obra atrapante y llevadera a destacar el uso de la paradoja o según mi humilde opinión de la dualidad de la existencia misma del bien y del mal bien mal orden caos dios diablo el único punto negativo a mi entender es el final y si bien es adecuado a lo contado no se explica con todo detalle como hubiera sido necesario por lo demás muy recomendable otro comentario es una mezcla de géneros diríase que estamos ante una novela ecléctica que empieza como historia de intriga y termina en el surrealismo social otro es magistral novela de chesterton donde nada es lo que parece una lección de suspenso y buen humor otro dice buenísimo obra surrealista en la cual tras la fachada de un policial se esgrimen disputas metafísicas situaciones absurdas e hilarantes una historia que poco a poco se desbanda en un desfile de personajes y situaciones totalmente oníricas un placer la última es es un libro bastante entretenido plagado de símbolos y metáforas con pasajes de ritmo trepidante y páginas en las que el lector no sabe con qué se va a encontrar porque difiere notablemente de la novela tradicional estoy totalmente de acuerdo con todos estos comentarios que les leí dejados en esta página lecturaria puntocom como verán son muy buenas críticas y disco y también descubrí en un vídeo en youtube que hasta hay clubs de chesterton integrados por maestros y alumnos de distintas universidades del mundo y público en general y también bastante interesante el autor no creen el siguiente libro de que leeré de chesterton es el hombre que sabía demasiado y luego les diré qué tal está o quizá haga un viernes de podcast también para hablar del mismo actualmente estoy terminando ya casi de leer la guerra de los mundos está buenísimo había visto la película pero no había no había leído nunca el libro este libro también la guerra de los mundos viene en este volumen de libros que compré con esto termino este primer episodio de viernes de podcast espero que les haya gustado y me dejen sus comentarios que le den me gusta y se suscriban por lo pronto hasta luego y y y y y y y